Hola amigos, es Ms. Dávila. Hoy vamos a leer el libro Los Tres Cochinitos. Esta versión escrita por Annette Smith, ilustraciones de Isabel Lowe. Los Tres Cochinitos, versión de Annette Smith, ilustraciones, ilustraciones de Isabel Lowe. Había una vez tres cochinitos. Un día su mamá les dijo, ustedes ya están grandes, deben de irse a construir sus propias casas. Así que los tres cochinitos se fueron. El primer cochinito hizo su casa de paja. El segundo cochinito hizo su casa de palitos. Pero el tercer cochinito trabajó todo el día y terminó su casa de ladrillos. Cuando el sol se escondió, la casa de ladrillo ya estaba lista. Al siguiente día, un gran lobo ferroz salió del bosque. Vio la casa de paja. Miró por la ventana. Cochinito, cochinito, déjame entrar, dijo el lobo. No, no, gritó el primer cochinito. No te dejaré entrar, ni por la pelucita de mi barbita. Entonces, soplaré y soplaré y tu casita tumbaré, dijo el gran lobo ferroz. Así que el lobo sopló y sopló hasta tumbar la casita. El primer cochinito se fue a toda carrera, a la casa de palitos. ¡Socorro! gritó. ¡Déjame entrar! ¡El gran lobo ferroz me está persiguiendo! El lobo miró por la ventana. ¡Cochinitos, cochinitos, déjeme entrar, dijo el lobo. No, no, gritó el segundo cochinito. No te dejaré entrar, ni por la pelucita de mi barbita. Así que el lobo sopló y sopló hasta tumbar la casita. Los dos cochinitos se fueron a toda carrera, a la casa de ladrillos. ¡Socorro! gritaron. ¡Déjenos entrar! ¡El gran lobo ferroz nos está persiguiendo! Entraron corriendo y el tercer cochinito cerró la puerta con llave. Al poco rato, el gran lobo ferroz llegó a la casa de ladrillos. Miró por la ventana. ¡Cochinitos, cochinitos, déjenme entrar, dijo el lobo. ¡No, no! gritó el tercer cochinito. ¡No te dejaré entrar, ni por la pelucita de mi barbita! ¡Mmm! ¿Qué va a pasar hoy? Así que el lobo sopló y sopló, sopló y sopló, pero no pudo tumbar la casita. ¡Uf! Está muy cansado. Entonces, el gran lobo ferroz se trepó al techo y empezó a meterse por la chimenea. Pero el tercer cochinito estaba preparado. Tenía una olla grande con agua hirviendo sobre el fuego de la chimenea. ¡Mmm! Es muy inteligente, muy listo. Le quitó la tapa justo al tiempo. El gran lobo ferroz cayó por la chimenea a la olla de agua. ¡Catapum! cayó el lobo. Y ese fue el final del gran lobo ferroz. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Gracias por estar conmigo y escuchar el cuento de los tres cochinitos. ¡Hasta luego, amigos! ¡Adiós!